Me emborracho, hice la cancioncita aquí ¡Jálese con Pamingo! Me emborracho, porque traigo sentimientos Porque traigo muchas ganas de tomar Me emborracho, porque así es como me siento Más dichoso, sin afanes ni penas Mi cariño es como el ave, como el viento Yo no dejo, más que adiós, es mi existir Me emborracho, porque traigo sentimientos Vaciladas, que son parte de mi vida Y eso es mi abonchera, chiquita Y eso es mi abonchera, chiquita El rasgueo de una lira maltratada La que alegra, la cantina donde voy Y mi mente de recuerdos va abordada Para hacerme más borracho que ya soy Sí señores, esta es mi borrachera Como todas, por la causa de un querer Ya sean buenas, o engañosas, o embuceras Por un hembra estoy dispuesto a aparecer Por un hembra estoy dispuesto a aparecer